suscríbete deja tu comentario y también tu like gracias por el apoyo señores hasta dónde va a llegar el prm y luisa binader mire yo vi por ahí algo que está patrocinando el prm a través de youtube pagando un anuncio de que están o han reforzado la frontera con equipos nuevos con un equipo más grande de de guardias para reforzar para evitar los problemas que está pasando con art y la república dominicana miren no se dejen embobar no se dejen embobar porque por eso es que en dominicana está pasando lo que está pasando porque ustedes se están dejando dañar la mente creyendo toda la falsedad y la mentira que este gobierno del cambio habla que es luisa binader junto a paliza hipólito y un sin número más de funcionarios charlatanes y ratreros que están en este partido miren cuando pasó el problema entre art y república dominicana donde luisa binader quiso mostrarse como un patriota como un anti altiano y todo fue una película todo fue un guión preparado luisa binader es pro altiano por eso tiene aquí a los clinton que está preparando una unificación si no se prepara la unificación entre art y dominicana entonces se va a permitir más de tres millones de haitianos república dominicana ustedes pueden ir a los hospitales principalmente a las mujeres embarazadas y siempre tienen allí atender primeramente a las artianas las dominicanas a veces han tenido que tirar el bebé en los pasillos del hospital porque no le dan atención y primeramente lo hacen con las artianas extranjeras no es que tengo algo en contra los artianos no tengo nada pero simplemente no podemos permitir que nuestro país se unifique con una isla que ni siquiera sabe lo que es la educación una isla que que carece de organización que son los artianos ustedes todos han visto en la forma en los batel que los artianos viven algo algo que da miedo no hay organización entre ellos mismos entonces esto conlleva que no podemos aceptar que unifiquen nuestro país con una isla que no no sabe lo que es la educación no tiene organización entonces este es esto de los cabina de él trata de buscar no es otra cosa entonces con mentiras ha tratado de invadir la mente de los dominicanos de que está trabajando en la frontera de que se va a hacer esto todo eso es una falsedad luisa benader es el padre de la mentira y le voy a dar ahora con hechos con pruebas de lo que hizo luisa benader algo que aún se mantiene oculto y que también esta misma persona dice o trate de ocultar lo que pasó pero yo la hueva comprueba todo lo que ha hecho luisa benader en este país y lo que va a hacer con los artianos este hombre que es el padre de la mentira ha traído una desgracia a nuestro país inundado de narcotráfico y de un sin número de cosas que ya no encontramos que hacer paliza que es quien el mensajero de recoger dinero de todos los capos de este país y aún así los dominicanos se dejan envenenar la mente del prm ustedes son libres de elegir por quién votar pero vamos a pensar en el bienestar de nuestro país república dominicana no nos dejemos engañar por tres o cuatro pesos que el partido le está entregando a usted en otro país vale más que 500 o dos mil o diez mil pesos que le den usted le pueden dar 100 mil pesos por un voto pero cuando el país llega una desgracia usted también va a sufrir va a pasar calamidad nuestro país nuestra no está en el mejor momento ahora mismo porque este partido ha desfarcado república dominicana tomando prestado inundando el país en narcotráfico y un sin número más de diablura a mano del luis sabinader y los popis del cambio entonces toda esa promoción de que está preparando la frontera todo eso es una falsedad esa es la idea falsa que él tiene trata de introducir para que los dominicanos se la crean luisa binader es pro artiano luisa binader no considera república dominicana no considera el dominicano está enfocado en buscar mejoría para los artianos porque es el pacto que él está ideando con los clinton miren ese personaje que ustedes ven ahí se llama eduardo familia alias kikilo reside en villahermosa un lugar que pertenece a la romana este que está ahí ganó la sindicatura en villahermosa es un nacional al tiano y a este nacional al tiano le preguntaron cómo llegó el país que llegó el país porque tuvo problemas llegó aquí un pobre diablo pero no sé cómo es el tiano yo lo estoy investigando logró hacer de la noche a la mañana organizarse bien este el tiano el prm le consiguió cédula dominicana tiene todos los documentos que tiene un dominicano en mano tengo poca información de él pero le voy a dar la que sé este tiano llegó aquí a villahermosa república dominicana y hoy en día hoy hoy 2024 este el tiano ganó la sindicatura en villahermosa lugar que pertenece a la romana y le preguntaron a él si recibió llamada sobre luisa binader y paliza y él dijo que no en ningún momento porque él está hablando mentira claro que lo llamaron para felicitarlo paliza lo llamó fue el primero en felicitarlo luego lo llamó la vicepresidenta y después luisa binader ustedes saben cuánto le entregó luisa binader a este nacional al tiano para que compitiera con los dominicanos para sacar el dominicano de un trono y meter un artiano en el ayuntamiento en villahermosa más de 10 millones de pesos a este el tiano y por ahí está empezando todo y así está patrocinando pagando encuestas pagando anuncios youtube con el dinero del estado con los intereses del estado para dar una falsa mentira de que está fortaleciendo la frontera para que los artianos no llegan a invadir nuestro país pero entonces tú estás pagando millones para que un artiano se quedara como síndico o sea en villahermosa va a estar bajo la tutela de un grupo de artianos porque los artianos todos se ayudan se buscan que va a ser este nacional artiano ya que tiene un poder empezar a llamar a toda su familia de artí a sacar la cédula pasaporte y todo que es lo que el prm también hace vender documentos a los artianos y principalmente ahora que él trata de introducir millones o unificar la isla este artiano alias quilo fue despojado de artí debido a varios problemas pero aquí luis abinader lo recibió con los brazos abiertos lo instaló y es tan grande el amor que luis abinader tiene por este artiano y por los artianos que lo llevó a ser síndico señores tenemos que tener mucha cuenta el plan macabro que tiene luis abinader si web y gana la presidencia en república dominicana no podemos permitir no podemos permitir que esto pase ahí están los hechos y esa sindicatura se menciona poco porque luis abinader trata de que los dominicanos no sepan la verdad de lo que hizo con este artiano que con millones del estado lo llevó a ser síndico con los intereses en nuestro país para que nosotros los pobres paguemos o 10 millones con los impuestos que nos va a meter si ganan en el 2024 normalmente con el paquetazo la reforma fiscal que se acerca este artiano alias quilo preparado documentado por la misma mano del prm y 10 millones de pesos en mano para que acabara con los dominicanos que estaban aspirando en villa hermosa tanto dominicano que tienen buena estrategia política y buenas obras para trabajar porque elegir un artiano donde los artianos no quieren saber de los dominicanos los dominicanos no digamos los artianos los artianos odian a los dominicanos porque dicen que donde están los dominicanos es terreno de ellos y esto lo dicen y nosotros no podemos permitir que luis abinader se salga con la suya hay un artiano instalado como síndico en república dominicana villahermosa y quién sabe cuánta la diablura más y también dentro del palacio dentro del gabinete luis abinader tiene al tiano nombrado lo que pasa que eso está oculto y trata de taparlo al igual que trató de tapar esta sindicatura que ganó eduardo familia alias quilo en villa hermosa pero eso está descubierto ya todo está saliendo y es el monto que le dio luisa venader 10 millones de pesos un artiano para que ganara la sindicatura en república dominicana yo voy a seguir investigando este artiano porque la información que tuve fue que tuvo que salir huyendo de la república del tipo por problemas según tengo que era militar en arte inclusive ya en el ayuntamiento tiene varios familiares nombrado al tianos o sea que villahermosa va a estar bajo la tutela de un grupo de artianos el haitiano no hace las cosas bien el haitiano es bruto el haitiano simplemente su deseo y su sueño es que los dominicanos estén bajo sus órdenes al igual que lo hicieron una vez acuérdense que nosotros fuimos esclavos de los artianos y eso es lo que luisa viena de trata de implantar nuevamente una dictadura y mantenerse frío con la nación artiana porque es lo que eeuu le está exigiendo a él y él lo va a hacer como él es pro artiano lo va a hacer con mucho más amor si no se unifica la isla